Un saludo para todos, la verdad muy contento, impresionado de la tremenda organización que se realizó a través de Yamaha, Motomundo y la Municipalidad, la Cámara de Turismo, que también fue la que llevó la iniciativa a la Municipalidad. Y bueno, nosotros contentos de poder apoyar, tenemos de primicias que tenemos hoteles llenos, ya la ciudad está llena en totalidad en el tema hotelero. Eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de eventos, promover estos eventos, nos ayudan a dinamizar la economía del municipio y es por eso que la Municipalidad se reinventa cada mes algún tipo de evento para que haya algún derrame económico en el municipio. Claro, mire, al final todas las personas que andan en estas motos vienen de todas partes del país, están ya hospedadas en los hoteles del municipio, están hospedadas en estos hoteles y eso es lo que nos interesa pues de que la economía dinamice, los hoteles generan empleo y al final del tema generan impuestos para mejorar en todas las áreas al municipio. Entonces, esta molestia que causa o no, pues yo pienso de que se supera, aquí se puede bajar cualquiera en su vehículo, venir a una vuelta y venir a ver los afionados, las motos, a disfrutar de esto. La verdad está bien bonito, precioso, bien organizado y con música en vivo. Así es, todo está bien organizado, es un evento que se viene planificando con tiempo y es por eso que está teniendo este éxito. Todo está bien planificado, la municipalidad está sumada a apoyar y no, aquí no, decirle a todos los ciudadanos teleños de que este evento durará el día de hoy nada más, pero que los que quieran venir a disfrutar, de ver a la vista, a relajarse un poco, a escuchar música, bienvenidos al Boulevard Totalmente Grande.